¿Qué dice Guille? Guille, un poquito raro, un humito va a llegar hasta mi casa, con el padre Boris, feliz cumpleaños, con el padre Jerifer López. ¡Ay! No le quies la culpa al destino, porque ya ha descaído tu vida, que esto tiene que ver contigo, si te lo buscaste tú misma. Cuando yo fui tu enamorado, me dijiste que no podía, aceptar a un hombre varado, que de nada te serviría. Te ha quedado dando virondas, diciendo que de ella la muertes, te ha quedado dando virondas, diciendo que de ella la muertes, porque rito te puso gordas, pero gordas gordas de veces. ¡Ay, Esamir! Porque rito te puso gordas, pero gordas gordas de veces. Y la que me publica todo, Sandra Guerrero. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Quinta un desmulco arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡ Advanced! ¡Caso me diga! ¡ Ricardo Ruiz! ¡Isaías! El toso y al juguaret Angie Osar bien Sabaré, sabaré A los muchachos de peyolazo Mis bandidazos Y chéter, chéter, chéter Y que se forme el racón Una bulla A los Fernando Gutiérrez Feliz cumpleaños Ana de Milena Robayo, mi amor Lindo Cristian Mendoza y Aida Arisa De la Mendoza Para Andrés Escorcia Ese matrimonio lo toco yo Mi señor Fúrilo Regálenme un pase Para mi compadre Andri Salas Ricardito Usted y Ricardo Miguel Enrique No son hijos de Diomedes Pero son mis hermanos Ricardito No son hijos de Diomedes Pero son mis hermanos Ricardito Y que se ve La espalda Y que seova Sin Vista Yo quiero ver a todo Rihuaipia, arriba, 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 arriba. ¡Eh, eh, 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 eh. Oye, Ricardo, me están dando ganas de beber. Apenas. El agallo dice, bien claro, que se ataca con gusto, no pica y dice, pica no, mortifica y, por todas, está llorando. Es que la visión no empezó a Coyanti, empezó por pesante adentro, y te hiciste un fracaso para, la pendiente a la platillano, sales de la oficina, apa, ya eres un carro nuevo. Cuando sales de la oficina, a pasear en un carro nuevo, bueno, me fallaron los frenos, o sea, no, con la gasolina. Por eso, Guille, este es el pase de Rihuacha, me sacan los pañuelos, los sombreros, me levantan la silla, las botellas, el agua, lo que tengan. Pero, Rihuacha, si de verdad, me estoy ganando su cariño, aquí tienen mi corazón para ustedes, ¡todo el mundo arriba! ¡Muchas gracias, Rihuacha! ¡Muchas gracias, Rihuacha! ¡Muchas gracias, R trazeré! Pregas, Rihuacha, Rihuacha, Ricitos... Seguimos, paramos. SEguimos, paramos, seguimos, paramos, nos vamos. Viene el chulo, nos vamos, seguimos. Entonces todo el mundo arriba, 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 arriba. ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Muchas gracias!